Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a otro capítulo más del Let's Play de Kids of War 2. Como siempre, un verdadero placer teneros de vuelta y un gusto disfrutar de vuestra compañía para intentar ayudar, ya sabéis, al Escuadrón Delta. Este escuadrón que se dedica, por supuesto, a intentar erradicar de la faz de la Tierra, o casi mejor dicho, desde el interior de la Tierra, a la Horda Locus. Estamos en el hogar de los Locus, bajo Tierra. Ya sabéis que estamos realizando un ataque a gran escala. Y vamos, por supuesto, junto a nuestro inseparable Dominic Santiago y el novato Carmine, que los tenemos aquí delante. Entonces vamos a continuar con ellos. Estupendo. Moradores, revelaciones alarmantes. Una cosa que aún no entiendo es que los Locus han estado aquí por siempre o por qué. Vaya grande, Marcus. Menudo macarra. Yo no entiendo. Acaí, algo más que dispara. ¿Sabéis a quién me recuerda Marcus, que lo estuve pensando? Tiene un rollo... ...Silvester Stallone. No sé si es esa mandíbula cuadrada, o algo ahí, tío. Vale, parece francotirador y esto ¿Por qué nos dan ese francotirador? Creo que es seguro decir que no es una formación natural ¿Estabas preguntando de dónde vienen, Carmine? ¡No! ¡Yupot! ¡Qué mal rollo! ¡Qué mal rollo! ¡Que mal rollo! ¡No me importo, simplemente los cerraron! ¡Esto es el francotirador! ¡Ah, Dios! ¡Me acelero, tío! Siempre me acelero con el Franco Tarda tantísimo, tardan tantísimo en recargar Que me acelero, tío ¿Podemos meterla ahí? No va a caer fuera, tío, va a caer fuera Estamos haciéndolo como el culo, eh En serio, eh No se arma para esta... No, no, no Paso, paso, paso Dame esto, lo prefiero No se arma el francotirador para esta zona, tío Mejor Cogí el arma equivocada para la zona Obviamente se puede pasar con ella perfectamente, obviamente Por algo te la ponen ahí, eh Realmente para eliminar a los enemigos, pues, a media a larga distancia No hay nada mejor que el francotirador Pero a mí me cuesta, tío No sé por qué me cuesta Encima hay algunas veces que das Y no das No sé, un poco raro Bueno, vamos a ver si cogemos un poco el... Cogemos un poco el punto Emblema de los Locus Aquí ver, los Locus tienen su propia versión de las placas de identificación de la CGO Acabo de encontrar un colgante de hierro con una cadena de plata Así que controla a sus soldados con una forma similar a nosotros O tiene muy mal gusto para las joyas Me inclino por esto último Sí, realmente parece eso Como chapas de identificación Pistola gordo Pistola gordo de gran calibre Qué buena Me gusta Me gusta, me gusta Ah, sí Lo que pasa es que nos la cambia por el... Obviamente por la... Por la pistola O revólver Que llevemos en ese momento Vamos a ver si cogemos un poco la puntería Que, vale Empezamos un poco oxidados hoy, eh Una especie de cucarachas enormes, tío Vale Lo que pasa Yo creo que lo puedo ver si es que lo puedo creerlo Para abajo, para ayudar a nuestros compañeros abajo. Eso espero. Bueno, empiezo el tiroteo aquí a saco. Justamente, es para cubrirlos. Lo que pasa es que no veo a nadie. Vale, es para atraer... ...el russano. Ah, están aquí debajo. Están debajo de nosotros. Una palanca. No veo a nadie desde aquí. Es que no tengo ángulo para nada. No puedo descender. Vamos a tener que esperar a que lo hagan... ...carmine y Dom, me parecen bien. Vamos a ir moviéndolos para que se vayan moviendo poco a poco. Exacto. Para que vean cubriéndose. Vamos, bien. Vamos, chicos. Mira a Dom. Se quedó como bugueado ahí abajo, tío. No sé por qué hubiera sido más interesante haber... ...haber cogido el camino de abajo, eh. Dom está bugueado ahí abajo, tío. Esto no podemos abrirlo. Y si bajo, ¿qué pasa? ¿Puedo bajar? Es que es una situación un poco rara, tío. No sé, no sé qué... No, no, no me permite, tío. No me lo permite, tío. Un inicio de capítulo bastante raro, tío. El de hoy, tío. No sé, no sé... Se quedó como bugueado, tío. No sé... No entiendo qué pasa. Que yo no puedo hacer más. Esto no puedo. No puedo. Algo pasa, tío. No tengo ni idea. ¿Qué es esa? Vale. Vale, vale. Pero... Culpa mía, culpa mía. Culpa mía, sin lugar a dudas. Bueno. Buena. Buena. Ahora sí que puedo activarla. Vale. Es que había que afinar ahí. Vale. Ahí están los dos chicos. Estupendo. Buena. 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 Ay, Dios mío. Están reventando muy duro, ¿eh? Pillaron la troika a ellos. Vamos, vamos. Vamos. Buena. Vamos a tener algún que otro problema, ¿eh? Vamos, merdos. Vale. Darme un arma. Gracias. Creo que está en la zona limpia, ¿eh? Vamos. Vamos. Munición. Amigos, queda aquí... Nada. Quedaba aquí el colega. Vale. Logro desbloqueado. Desazón. Bueno, empezó... Empecé el capítulo un poco espeso, ¿eh? Eso es cierto. Bastante espeso, pero bueno. Poco a poco parece que vamos cogiendo un poco de marcha. La primera... Ya sabéis, la primera partida del día, ¿eh? Es impresionante el diseño de ese. Es impresionante el diseño de ese. Control, ¿me recibes? ¿Estás viendo esto? Recibido, Delta. Además, acabamos de recibir confirmación de la superficie de que la ciudad de Limar, maldita sea, de que han hundido toda la ciudad justo en su posición. Anya, es un gusano gigante. Están hundiendo ciudades con un puto gusano gigante. Es como si controlaran al gusano. ¿Veis que el otro hacía como las veces como un poco de guía? Hizo así, tal. Adelantó él y luego vino el gusano detrás. Oh, Dios. Desazón. Quieren venir Jacinto. La última gran ciudad, ¿eh? El último gorro de resto humano. Acaba de caer un Raven. Controla, KR5 está abajo en el alima sinkhole. Estamos en la ruta. ¡Claro! Roger, Delta. El alima fue evacuado, pero mantenga un cuidado por sobrevivir a la estrada, solo en caso. Bienvenido. Delta, al... ¡Vamos a la derecha! 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 Me echo de menos a mi Lancer. ¡Mira qué pasada! Esa especie de monturas. Ya ves que poco a poco van apareciendo muchos. ¡Vamos, vamos, vamos! No lo veo. Bien. Cuidadito, eh. ¡Cállate! ¡Buena! ¡Vamos, Karmai! ¡Muévete! ¡Vamos! Me estáis tocando un poco la moral, eh. Simpáticos. Buena. ¡Bien! Esa munición tenemos que cogerla sí o sí. ¡Vamos, Karmai! ¡Vamos! 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 Bien Vamos, adelante, adelante, adelante Podición, genial Van con tiradores Bien Vamos, asómate Esa munición hay que cogerla sí o sí Vamos Adelante ¡Raymond! ¡Tenemos más! ¡Vamos! ¡Aventura! ¡Atras, atrás, atrás, atrás! Estoy muerto Estoy muerto Bien, metros Bien ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Uy, esa me feinó! ¡Esa me feinó! ¡Bien! Vale, genial Esta es King R5 ¡Raymond Down! I've got Charlie 9 and Locust approaching our position Requesting assistance Copy 5-4, Delta's on its way Keep moving, Delta That pilot doesn't have much time Go Delta, call here Locust can air, but it's all over Stay with... Está... Está call train Cerca del tema del... Del vehículo derribado Es un poco rollo... Black Hawk derribado, ¿eh? Aquí sí que puede ser... ¡Drew! 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 ¡No aguantan, eh! ¿Quién es el siguiente? Cada vez que disparo se mueve la pantalla una barbaridad, tío Bueno ¡Drew! Dios, un maldito River ahora, ¿en serio? ¡Wow! ¡Buena! ¡Buena! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Buena! Hace mucho daño, ¿eh? Hace muchísimo daño el tránsito, tío Mira cómo quedan los cadáveres encima de él sentados, ¿eh? Vamos a intentar... Un poco más arriba ¡Buena! ¡Genial! ¡Cayó! ¡Bien! ¡Ahora sí! Vamos, 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 que estamos haciendo daño con el franco, ¿eh? No me permite ver Genial Por favor, dame esto ¡La raven está en el otro lado de este edificio! ¡Va a seguir moviendo! Vamos, vamos, avanzamos Más munición A por ella ¡A por ella! Vale, pues no la necesitamos ¿Hay algún camino por aquí, por la derecha? ¿Podemos ir por aquí? ¿O está cortado? ¿Sí? Podemos ir por aquí Vale, vamos a dar a la misma zona, creo yo Sí, podemos acceder por el estable Por este lado derecho ¿O no? No, 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 sí No, no, sí Sí Vamos a echar un vistacillo por ahí No parece que haya nada Es una forma diferente de llegar a la misma zona Vale, Don y Carmine Ya están más adelantados Nosotros vamos a hacer un vistazo Porque queremos recoger munición Esas granadas van a ser útiles más adelante Estoy seguro Y entramos en esta casa No podemos salvar a King Raven ¡Guau! ¡Guau! ¡Oh, Dios! ¿Tenía uno ahí? ¿En serio? ¡Guau! ¡Qué reventada, tío! Tenía... Menudo... Menuda... Menuda trampa que nos hicieron Nos teníamos completamente rodeados Y nosotros abajos, tío Yo estaba centrándome en el delante Y tenía uno atrás Disparándome con una escopeta ¿Sabes? Menuda emboscada Que nos hicieron aquí, chaval ¡Oh, Dios! Vale Aquí creo que estoy medianamente Mira ellos como fueron listos Y así tiraron hacia la zona de la puerta Menuda, menuda Menuda, menuda ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Menuda de liada estos aquí, chaval ¡Muy, Dios! ¡Guau! Menuda liada Estoy mejor aquí ¡Vamos! Muy bien, uno menos ¿Qué es Coltrane? ¡Marcus! ¿Eso tiene que ser? Coltrane Eso es una entrada Una entrada molona ¡Nos salvó el culo, eh! Ya veis que además teníamos que esperar Es decir, teníamos que Que aguantar hasta que entrara Coltrane ¡Túl te hastan de estar con el culo, señor! Me parece que la vida se está en el culo ¡Vamos! ¡Muchas gracias por el asistico, Colt! ¿Dónde está el resto de tu equipo? ¡Aquí es mi equipo! ¿Por qué? Excepto Barrett y Tanner, nos hemos separado después de la caja. El último mensaje vino de cerca. Parece que tenemos un objetivo nuevo. Control, esto es Delta. Cancel Mayday. Nos hemos regrupado con Cole. Barrett y Sigma, o MIA, nos ayudamos a la search. ¿Es eso lo que llamaste cuando me salvaste? Copy that, Delta. Tenemos un equipo más adecuado para secure Lima. Si, Control. Nos mantendremos. Delta out. Ha, ha, regrupado. Esa es una buena cosa. Buena cosa que tuviste a tu jugador de estrellas, Delta. Bienvenido de vuelta, Coltrane. Vale, avanzamos. El último mensaje vino de este camino, hacia ese tonel. Vamos a verlo. ¿Cómo está el patio? Aquí viene. Atrás. Que luego se queda... Se queda como unos segundos... Como viene a por mí, chaval. Cómetela, 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 guapo. Cómetela. Mira, viene. Pasa de los otros y viene a por mí. Bien. Pero con un salvaje. Por cierto, menudo retroceso que tiene este arma, tío. Va muy bien, eh. A mí me gusta... De daño se nota que hace bastante más daño que... Que el Lancer. Cuidadito. Vamos adelante. No, nada. ¡Guau! ¡De tinta, de tinta, de tinta, de tinta! ¡De tinta! Es un problema Es un problema Ese granadero ahí arriba Vale, parece que se movió Estupendo, por lo que sea el momento de acercarnos Que rápido te mueves Bueno ¡Cáete, amigo! Bien Cayó, genial Es muy resistente, tío Muy, muy resistente Ahí hay más munición Vamos a cogerla Mira, encima granadas, estupendo Bien Vamos, vamos, vamos Escuadrón Delta Cautividad No podemos reventar estas cajas Son como jaulas Son como jaulas, tal cual Ahí está Bueno, ya estamos todos Ya estamos todos, ¿eh? Liberación de Bear Bear, Marcus, Tom Carmine Y Coltrane Normal me huele a esto, tío Me huele muy mal Barcaza de bestias Es donde llevan a los prisioneros Es donde llevan a los prisioneros ¿Alguna? ¡Guau, tío! La que hay aquí montada El problema que tiene este arma Es que tiene tal retroceso Es muy complicado Da larga distancia Tiene un retroceso Tiene un retroceso ¡Bum! Bien Bien Adentro de esa barcaza Vamos a coger un poco más Un poco más Granadas Granadas Sí Vale, parece que no podemos llevar Más de 300 balas En el arma En el arma Locust En el Lancer Podemos llevar como unas 500 Vamos a poder mover esta cosa ¿En serio? ¡No! 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 Menuda violación Que le cayó al amigo El chaval Hombre, esto me lo llevo ¡Ah! Mira Vale, esto podemos moverlo De alguna manera Tiene que ser Para que la barcaza se mueva Tiene que haber alguna forma De que esto se pueda mover Disparando a la albicha A ver, un segundo Porque con esto Con esto no nos movemos bien Ojalá no lo perdamos Vale, parece que hay un botón No sé si podremos llevar La ametralladora Sí Estamos en el interior Son como jaulas Son jaulas Son jaulas Buenas Asoma, 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 asoma Asoma, asoma, asoma Asómate Cuidado, eh Otra palanca Vale Ya se mueve Tenemos que movernos Tenemos que movernos Esto puedo cogerlo De alguna manera Vamos Tenemos muy poco ángulo, eh Bien Vamos a intentar coger Esto Está estupendo No vamos a apuntar Vamos a intentar disparar Por decirlo de alguna manera Desde la cadera Nos va reventada, eh Campeón Vale Vamos a bajar El problema es que nos movemos Tan lento con ella Alguien más ¿Alguien más? Buah, me gusta el Ty Marcus, tenemos más locustos en el camino Ty, vamos Está como oído, tío Está como oído, tío Está como oído, tío Visteis como tiene la espalda llena como de anillas Heridas Una chapa más ¿Por qué les hacen eso a la gente? Quiero decir Básicamente es Bueno Es tortura Pero Torturar civiles No me parecen a mí los locustos Mucho de Que les importe ¿Sabéis? Ellos simplemente eliminan Y punto Seguramente Seguramente Que cuando tenemos respuesta Puede que Ahí Vamos, pasa Buena No tenemos algo Creo que alguien cogió Vamos, vamos, vamos Vamos a intentar salir Vamos Cuidadito 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 Ahí Venga, señor Buena Buena Estupendo Qué bien hacen las granadas, amigo Me declaro super fan de las granadas Totalmente Ven aquí Hijo de perra Que te va a reventar ¿Qué va a hacer? Sí ¿Por qué no? Vamos un poco lento Pero merece la pena Tengo que ir a la caja No, nos deja en serio Tío Si nos ponemos a cubierto No nos deja Entonces tenemos que disparar Por así de una manera Desde la cadera ¿Sabéis lo que os digo? Porque con ese ángulo Disparamos a la roca Vamos, vamos, vamos Vamos Buena Buena Bien No os pongáis en medio Está a ver Metido Gol Prácticamente atacando Cuerpo a cuerpo O sea Menos mal que no hay fuego Amigo Madre de Dios Madre de Dios Como les mola meterse en medio Pero los tacticos de Locust han cambiado Están capturando a los prisioneros Torturando a los No sé qué más Tengo reportes similares Marcus Es horrible ¿Tienes encontrado a Baird? Sí, tenemos a Baird También encontramos a Ty Él no lo conseguía Lo logró Roger eso, Delta Tengo una raven en route Tengo un nuevo objetivo Te diré más en el camino Y sobre el tiempo Lo siento, Marcus Era un buen hombre Sí, lo hizo Gracias, Sonya Delta, fuera Cuánto sufrimiento Están tomando Una cantidad Ingenente De prisioneros Literal Con esta cantidad De jaulas Desplaces hasta el punto De extracción ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Vámonos Vamos, vamos, vamos Son feos Como el demonio Qué mal rollo Dan estos malditos bichos Ahí vienen Vamos, vamos, vamos Adelante, adelante, adelante Adelante Ahí vienen Vaya, como está comiendo El amigo Madre, como lo puso El escuadrón Dios mío Oh, Dios Estamos bien, ¿eh? Vamos Acaba de caer Ver Bien Todos a por él A por él, a por él A por él Genial Grande Escuadrón delta Grande, grande, grande Grande, grande Magnífico Qué detalle Homans Complicado Uf Pensé que me caía Algo Tío Esto es ahí a golpes Esta parte me recuerda a la gasolinera del 1 ¿Recordáis la gasolinera del 1? Muy chula esa parte Muy, muy chula Bueno, me recuerda, me recuerda en parte al... Sí, bueno, básicamente al edificio Bien Ven con Bapi Yada, nene Vale, parece que el punto de extracción está en lo alto del edificio Vamos, 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 vamos Arriba, arriba, arriba Oof Me siento al punto de extracción del King Raiden No los veo, eh Vale, por ahí viene Abajo con él Dios Tío Menudo King Raiden Vamos a ponernos un poco atrás Vamos, 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 vamos Bien, estupendo Vamos, vamos No te pongas delante, Dom En serio, hijo mío Qué manía tenéis De verdad, eh Ahí viene Estupendo Espalda contra espalda Eso no suena nada bien Eso no suena nada bien Eso no suena nada bien Oh, mierda Ahorabuena, 1-9 Necesitamos que fuera de aquí ahora Devora ciudades Literal ¿Dónde está Carmine? Vamos, Carmine I got your back, Sarnes Get your ass in here now Look, this ain't the big game there Save your ass with the payoffs We're in I'm okay, Sarnes I can't believe we made it Carmine Acabamos de perder a Carmine ¿En serio estamos dentro del estómago de un gusano gigante? ¿En serio? Tom Maria Tom Tom, ¿estás despertado? I brought you breakfast The kids are at my mother's So we got the whole day to ourselves Dom Are you awake? Dom 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 Dom, wake up Dom Dom ¿Estás bien? Tell me Tell me We are where I think we are Estamos donde crees que estamos We are Oh, this This is just perfect We are inside of a giant worm Now what are we supposed to do? Come on, man Let's just cut our way out this bitch Now First we kill it Then we cut our way out What? This is what is sinking the cities This is our chance to stop it And how the hell are we supposed to do that? Rip it goddamn hard out Come on, let's move Uff, como mola Destruy al corazón del gusano perforador Como mola el maldito Marcus Fenix, tío Es tan sumamente macarra Es que el juego es muy macarra El juego es muy, muy macarra Y sobre todo muy divertido Bueno, gente Pues me parece Pues un lugar perfecto Para terminar el capítulo de hoy En el interior de un gusano gigante Al cual vamos a eliminar Pues destruyendo su corazón Ya veis Así se comienza el día Sí, señor Muy divertido Muy épico Muy cachondo Y realmente un juego Pues que se disfruta muchísimo En vuestra compañía Como siempre Vamos a dejarlo aquí Vamos a dejar de momento Al Escuadrón Delta Capitaneado por O liderado, mejor dicho Por Marcus Fenix Por supuesto os invito A continuar la serie aquí en el canal Y como digo, sin más Vamos a dejarlo aquí Like y favoritos si os gustó Dislike si nos gustó Dejar en comentarios lo que queráis Como siempre digo Ya son vuestros comentarios Muy importantes para mí Y para el canal Y nos vemos de nuevo Con o junto Al Escuadrón Delta En este maravilloso Gears of Warpods Saludos para todos Gracias